Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar los íconos de tu galaxia 13, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular, ¿vale? Iremos hacia abajo hasta la opción de temas. Aquí dentro de temas ahora tenemos temas que podemos, perdón, instalar en nuestro celular, fondo de pantalla, íconos, que sería lo que nos interesa en este vídeo, ¿vale? Entonces aquí en íconos os saldrá destacado, venimos aquí a mejores, aquí donde te saldrá todos, le damos un clic y ponemos solamente gratis, para que nos salgan solamente los íconos que son gratis, ¿vale? Pues nada, aquí tú vas a elegir el pack de íconos que quieres instalar en tu celular. Yo, por ejemplo, voy a instalar este de aquí, le damos en descargar, ¿vale? Recordando que cuando los vayas a descargar, te va a pedir tu cuenta Samsung. Si no tienes cuenta Samsung, te dará la opción para crearte una hasta mismo con tu cuenta Google. Te sale la inicial con Google, le das ahí, te registras con tu cuenta Google, ¿vale? Te hace falta una cuenta Samsung para poder cambiar los íconos. Aquí le damos a aplicar, entonces, aplicar, ok. Se estará aplicando, recordando que dependiendo del pack de íconos que te descargues, no se te va a cambiar todos los íconos de tu celular, ¿vale? Porque depende del pack. Por ejemplo, este pack que me descargué, no se cambió el ícono de WhatsApp, de Instagram, pero sí que se cambió el fondo ahí detrás, ¿vale? Ya el ícono de reloj, galería, se cambió totalmente, ¿vale? Como os podéis fijar. Entonces, bueno, vamos a entrar a ajustes o configuración, temas, si quieres quitar estos íconos, le damos aquí en menú, mis cosas, y aquí tendrás todos los temas que has descargado, todos los fondos de pantalla, todos los íconos, y para volver a los íconos originales del celular, instalamos siempre el básico. Le damos a aplicar y se quitaría los íconos que acabamos de instalar, ¿vale chicos? Pues nada chavales, este fue el tutorial de hoy, si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video, si es posible, suscríbete al canal, un saludo a todos, chau chau, y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias!